Música 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 Flojito y cooperando, Aquas Flojito y cooperando Vayan por nuestra cama, no hay pedo Crack, ¿me escuchan? Así que Gigi Bueno, todavía no es así que Música Cállate Se cambiaron sonidos Están yéndose Están yéndose Andale Ayita, vas a poder ser más rápido Es que No me quería caer Jajajajajaj Ahí van Crack Están aquí están invisible No lo veo Pato, ¿Puede? Yo lo tome Ay, casi me caigo No ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo que estaba aquí? ¡Me voy a caer! ¿Te ocurra caerte? Se está acercando Sí, por eso se está acercando ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Está aquí! ¡Uy! ¡Me espantas tú! Vale, yo le traigo ¡Yo le traigo! Se cayó Sí se cayó, ¿no? Ah, sí se cayó Porque te voy a hacer las bolas, ¿no? De seguro Ah, ¿cómo das la tatú? Mira, mira Ese verde, mira, ahí viene otra vez ¿Cómo? Mantita, se amarito, te clavo de... ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! No, que no era broma Mira, ahí viene otra vez el verde fastidio Andele, ¿cómo se siente ese tryhard? Bueno, algo Ah, vaya No me puede llamarme a esa cámara porque ya no estoy ahí Fue el celeste, ¿no? No, fue un... ¡Ese verde, hijo de...! No, no me lo va a parar, ese... Ay, a ver, a ver, ¿dónde está la pandita? Tenga, a ver Mira, aquí... ¡No te tengo que golpear porque yo quiero! ¿Estás bien? ¿Qué es ese verde? Sus malditos verdes A ver, te voy a dejar... Teis... Y yo con dos ¡Ahí viene! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Tome uno! ¡Está atrás de ti! ¡Está atrás de ti! ¡Ah! ¡Tremendo! ¡Ahí la dejó tocada! ¡Tremendo arrastrada que le burro! ¡Ay! ¡Ay bueno! Era el triple que no la podía matar Si acá es tu primero, luego le llego yo ¡Va, va, va, va! ¡Buen plan, buen plan! ¡Bajalo! ¡Malidad! ¡Ah! ¡Acabé! Le di tres espadazos nada más ¡Puedes! ¡Ay! ¡Necesito una espada de piedra! ¡La estoy dejando bien tocada! Oye, ¿es imparable o qué? ¡Es que tú qué? ¡Ya ahí! ¡No, no, no! Tranqui, ya ahí ya te va a morir Ya te va a morir ¡No! ¡Ah, se maté! ¡Buenísimo! ¿Qué pasó? ¿Me maté? ¿Qué te pasa, hombre? ¡Cállate! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Yo le salgo! ¡No! ¡No! ¡Me quede nada! ¡Juguito de mango! ¡Ah! ¡Juguito de mango! ¡Visto mango! ¡Juguito de mango! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Acadull! ¡Acadull! ¡Ah! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Estoy distrayendo! ¡Tumba una! ¡No, no, no! ¡No! ¡Otra vez me quedé a uno! ella está defendiendo su color como dijo cuando ya estás entrando en esta etapa oye son chicas tienes que entender que está defendiendo igual de que sean chicas hay que matarlas dale 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 es que no tengo nada dale pelotudo que estás haciendo es que esta es que se quedó con poca vida y luego reapareció la otra si no ya hubiera roto la cama ya voy otra vez aca estoy está bien ahí está está el pie córrele la tumba la tumba la tumba me están haciendo ti no esperate no esperate están haciendo ti Tres, cuando diga tres Tres, dos No, ya me dio penalio Dale, Samucora Esto nada, mátala Ya, ya voy No, tengo lag, tengo lag Gracias Le dio justamente el lag Que me ha matado No confíen en nadie, este mundo es cruel No, no es cierto ¿Ya ves Akira? ¿Que no? Bueno, no todo el mundo es cruel Pero el mundo La mayoría es cruel Ok Pepsiman Fuck Ya voy, ya me estoy tirando Me estoy tirando, me estoy tirando Me estoy cayendo Ya llegué Ahí va un barde eh, ahí va un barde No más que no tengo vida Me quedé con poca vida del Eh, invisible Ah, se cayó Ah, lo tumbé, es neta Bueno, se cayó o no No sé quién Ah Jejeje Esto responde a tu Ah, a mi duda Ah, a mi duda Fuck Y ya valió Eh, me tiro Calla táctica Oh boy Uy, dijiste es Fireball Ya la tenía Jejeje ¿Qué tienes compadre? ¡Compadre, qué tienes compadre! ¡Cálmese compadre! ¡Cálmese! Antena Ah, ya no tengo ni siquiera Este grito que güey Me mame, no güey Yo lo más escuché No puse xd No puse xd No puse xd Verdad Ah, se me escapó el venigo Se cayó ya No, 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 está yendo en el agua Ah, se salvó creo Si se salvó Allá voy, allá voy Lo maté Si, lo maté Creo Ah, ya lo vi Está varela a mi Ahí va eh Adiós No Se salvó Ahí está arriba Uy Llegale, llegale, ya puedo Espérame, que crees que voy a hacer Aventuras 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 Ah, se cayó Vale, lo tumbé No 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 Te pasaste Te pasaste Te pasaste bien feo No 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 Ah, como no te escuchan Aprovechas Se cayó Ay, Azul No vengas ¡Vengas! ¡Wint! Sí, 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 es que lo voy a ir ganando misiles al otro. Soy yo el que está yendo a base, eh, tranqui. Ah, no. No, pues, dinosaurio. Estoy en base. Ah, ya lo vi. No, sigo vivo. No, porque lo tumbé yo. ¿Dónde vas? Ah. ¿Dónde vas? Voy a intentar alcanzarlo. ¿Dónde vas? No lo veo. Ya lo vi. Ah, le bajé vidas. Mátalo, por favor. Se está, se está siguiéndolo alto. Eh, ya lo vi, eh. Vi a su compa, eh. bien. ¿JJ? Así es, JJ. Ay, ay. Muy buena. ¿Cómo que? No la pienso y te empujo